La vida real patea mi puerta, yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un gilastro de más de cuarenta, que de tanto llorar perdí la cuenta. Que en este jardín los senderos se bifurcan y ya nunca se reencuentran. No importa qué quisiste, qué tuviste, ni por qué peleaste. Un solo paso, un falso y ya está, la quedaste. Estamos con Fernando Santuro que se presenta el 6 de octubre en La Trastienda. Y es la presentación oficial del disco que fue grabado en vivo. Sí, es un disco que se grabó en marzo este año mismo en La Trastienda. Tiene la particularidad de que lo grabamos todo de una sola toma. O sea, no repetimos canción ni hicimos ningún cambio en vivo. Lo único que hicimos fue grabarlo todas las horas, elegir las mejores canciones y después mezclarlo en estudio. Y nada más, absolutamente en vivo el disco. ¿Y tiene mucho el resultado que se obtiene en vivo de la idea inicial? Bueno, claro, totalmente. Entre otras cosas porque las propias canciones, para tocarlas en vivo las fuimos transformando. Entonces, todo lo que era un disco lleno de muchos detalles de estudio y muchas prolegiades de producción, nos dimos cuenta de que en vivo teníamos que hacer algo como más directo y contundente. Entonces, la idea de grabar un disco en vivo surge justo de que en un momento nos dimos cuenta de que las canciones sonaban distinto, tenían una intensidad diferente. Entonces, tomamos esa decisión y además para el show agregamos, metimos canciones de peyote, canciones de Cato, alguna canción nueva. Versionamos las canciones que estaban hechas para bajo fondo. Entonces, digamos, había toda una coartada interesante para justificar el disco en vivo. ¿Cómo influyó el público? Bueno, el público siempre, en disco en vivo funciona. Si la sala hubiera estado vacía, hubiera sido terrible, ¿no? Porque por suerte había un montón de gente. Y siempre hay como una cosa, más cuando es música que comunica y que tiene narración y letra, se genera como un feedback súper interesante con la gente. Y en este caso, hay tres, cuatro temas puntuales en los que está muy registrado eso y queda muy bueno. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara va llevándose presencia Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara va llevándose presencia ¿Cómo se complementan con Laura Cinelli? Bueno, mira, lo de Laura fue una cosa que surgió medio ahí, no en el momento, pero un par de ensayos antes. Yo la había invitado a abrir el show. Entonces, ella tiene una música como mucho más tranquilita y como muy sutil, tipo portis o algo así. Y tocó en vivo y dijo, che, ¿por qué no hacemos esencia? Le dije, ya que ahí hay una voz femenina y vos vas a estar abriendo el show, dale, perfecto. Y claro, fue toda una sorpresa porque Laura en sus discos canta chiquito, susurra y no sé qué. Y acá en un momento empieza a sacar un bozarrón como de cantante negra de Pink Floyd, ¿viste? Y claro, para mí le agregó a la canción todo un aire como de R&B, de música negra, que la canción no tenía y que le da, queda muy interesante, queda muy bueno. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia, el agua que baja mi cara, va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia, el agua que baja mi cara, va llevándose tu esencia. ¿Fue el debut en escena de Agustina Santulo? Este disco no. O sea, este disco grabado en vivo no. El disco bajo fondo, las presentaciones de bajo fondo presenta Santulo, sí, o sea, nunca había cantado en vivo. Y de momento no ha hecho ningún otro trabajo con ningún otro artista. Así que de momento sí, son los shows que Agustina ha hecho en vivo. ¿Cómo se desarrolla la carrera de ella, así en el hip hop, digamos? No, no, no. De momento no le ha dado mucha bola a nada que no sea sus intereses. Ella tiene que escuchar su música. Cuando le he dicho, ¿te interesarías hablar con la música? No, quiere ser veterinaria. Entonces, como muchos chiquilines en esa ciudad, yo quería ser mecánico y al final salió otra cosa. ¿También es futbolista? Bueno, pero eso sí lo intenté un poco más. Mecánico directamente, soy un burro, no entiendo nada. Pero sí, futbolista intenté un tiempo y después al final decidí que tampoco no. Decidió el mundo que tampoco no. Pero no, a lo de Agustina dijo que se maneje como ella quiera. Si en algún momento le da ganas de hacer algo más, lo haremos. Y si no, claro, eso es justo. Como vos me decías en marzo, cuando nos reunimos antes de este toque, ¿a tu madre le gusta más la música que haces ahora? Sí, 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 no, por completo. Es la primera vez que le doy una alegría en términos artísticos. Antes me decía, muy lindo, pero ¿por qué invitas esas cosas? Ahora estaba más contenta con las cosas que escribo. Le gusta, le gusta. De hecho con mi viejo escuchan el disco, y este también. ¿Cómo va a ser el show de la trastienda? Bueno, la idea es, básicamente es el disco vivo y tenemos pensado agregar un par de canciones nuevas en las que estamos trabajando en los ensayos para no hacer exactamente el mismo show, ¿no? Y seguir siempre agregando cositas, que serían dos canciones. Hay una que es una versión de una canción que hice para Maya Castro, que salió en su disco ahora. Ella hizo una versión muy tanguera y le vamos a hacer una versión un poco más rock. Y el otro también es otro tema que está previsto para salir en el futuro disco Bajo Fondo, que se llama La Lluvia. Todos les estás hablando de la humedad, la lluvia y eso. No sé por qué. Un monte de video. Sí, no sé, es inevitable. Después de la tormenta del otro día es inevitable. Pero probablemente estrenemos esas dos. Seguro una y quizás dos canciones. Esas son como unas cosas que se agregan al show vivo. También voy a tener invitados, algunos de los que están en el disco y algunos nuevos. ¿Cómo invitarías a la gente a acercarse el 6 de octubre a la trastienda? Bueno, primero con la parte institucional, que es decir que las entradas ya están a la venta en Red UTS y en la trastienda y después diciéndoles que es un show que el que escuchó el disco va a encontrar algo más parecido, pero más intenso, porque los discos siempre se pierden un poquito de intensidad y no sé, se arrimen a escuchar música por el placer de escuchar música. ¡Va llevándose tu esencia! 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 Es un gran placer poder organizar la curaduría de la Primera Bienal de Montevideo. Como muchos países emergentes que decidieron invertir en cultura y en arte contemporáneo, creo que Montevideo y Uruguay tienen una posición privilegiada porque el país ya fue cuna de la modernidad del siglo XX y ahora dadas las circunstancias muy positivas que el país vive, que ofrece condiciones perfectas para organizar una Bienal de Arte. Siempre siguiendo el modelo de las grandes Bienales Internacionales como la de Venecia, como la de San Pablo, como las de Asia. Yo creo también que los artistas nacionales, los artistas uruguayos merecen esa oportunidad y merecen estar presente en el circuito de las grandes Bienales Internacionales. Para cualquier empresa que quiera asociarse, esta Bienal va a ser una oportunidad muy importante de invertir en el sector creativo, en la economía creativa en general, que cada vez más trae aportes importantes a toda la actividad económica. Llegamos al final. Espero que te hayan gustado las propuestas que te mostramos. Nosotras nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en el 20 como cada semana. Y ahora nos quedamos viendo el último videoclip de No te va a gustar, de su tema a las 9 que corresponde a su próximo disco. Nos vemos la próxima. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¡Salí! Como que tenés que irte si reciente vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés parada. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que te muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las 9. Sé que te muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. 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 Sé que me muero a las 10.